Una canción sale fácil cuando uno quiere cantar. Cantaré, cantaré, a mi Tucumán querido. Cantaré, cantaré. Yupanqui es un artista que ha dejado uno de los legados más extraordinarios. Una cantidad de canciones que han sido algunas de ellas tan populares que a veces mucha gente piensa que son anónimas. Yo creo que eso le hubiera gustado a él. Mi caballo, mi caballo, solito, solito. Nos ha enseñado muchísimo sobre cosas que nosotros desconocíamos casi completamente. Impuso una manera, una mirada sobre la Argentina diferente en la gran ciudad. Samba sí, penas no, eso quiere mi corazón. Pero hasta la samba se vuelve triste, divina, cuando se dice adiós. Un día saliendo del teatro me estaba esperando y ahí lo conocí. Estaba con unos amigos entrañables de ambos los Pons. Y bueno, y ahí desde entonces nos vimos con bastante frecuencia. Es decir, tenía la suerte de habitar, de vivir en París en la misma época que él lo hizo también. Ella llevaba varios años viviendo en París. Solía decir que los climas y demás que pudieran tener las canciones se los dictaba a la propia naturaleza y demás. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros, nuestros muertos. Creo que es uno de los más grandes artistas que ha dado la Argentina en todos los órdenes, en todas las disciplinas artísticas. Puedo contar y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. ¡Gracias por ver el video!